Mientras avanza la investigación para determinar por qué Mauricio García disparó indiscriminadamente con un rifle AR-15 en un centro comercial en Allen, Texas, se empieza a conocer la identidad de sus víctimas. Los ocho asesinados incluyen a la ingeniera civil de 27 años, Aishwarya Tarikonda, las hermanas Daniela y Sofía Mendoza de 11 y 8 años, una pareja de origen coreano y su hijo de 3 años y un guardia de seguridad de 20 años. Otras 10 personas con edades comprendidas entre los 5 y los 61 años resultaron heridas, al menos tres de ellas de gravedad. Me sentí muy asustada porque muchas personas corrían por sus vías y algunas personas no sobrevivieron. Algunos se lesionaron. Todavía tengo miedo porque nos podría pasar en la escuela, nos podría pasar en otro centro comercial. La policía cree que el pistolero de 33 años actuó solo. Las investigaciones preliminares muestran una amplia presencia en las redes sociales que sugería fantasías con guerras raciales y un vínculo con el extremismo de derecha. También había publicado fotos del centro comercial días antes de cometer la matanza. Nuestros corazones están rotos por eso. Hay una crisis en Estados Unidos. Creo que es un sistema político que prefiere culpar a la otra parte en lugar de ver que tenemos una gran crisis de salud mental en Estados Unidos. Horas después de este tiroteo, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Texas presentó un proyecto de ley que aumentaría la edad de compra de rifles semiautomáticos de 18 a 21 años. Con el rechazo del gobernador republicano Greg Abbott, la propuesta tiene escasas posibilidades de convertirse en realidad. Tiva Lizette Cash, Voz de América.